El Papa de la Juventud El Papa del domingo 28 de junio, el Papa recordó que el 5 de julio comenzaría su segundo viaje a América Latina, un continente tan querido por el pontífice y expresó a la población del Ecuador, Bolivia y el Paraguay su alegría por visitar su casa, pues ya lo tenemos bien cerca. Iniciamos las noticias de la Iglesia. En el monasterio de Betania de los monjes albertinianos se realizó este pasado sábado la inauguración del segundo semestre en la Facultad de Teología con más de 50 nuevos miembros, en su mayoría laicos quienes se están preparando para profundizar la fe mediante el estudio teológico y para compartir no sólo el conocimiento científico que se aprende, sino enriquecer y edificar la comunidad donde ellos conviven a diario. En este encuentro se abordó la temática muy en particular, el hombre y la naturaleza. El día de hoy, el monasterio del monje albertiniano son los que están recibiendo el día de hoy en este hermoso espacio que se respira silencio, este inicio del segundo semestre de la carrera de la teología. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes del Canal San José, el canal de la diócesis de Estelín. En efecto, estamos hoy en la lección inaugural de la Facultad de Teología y Humanidades de la UCATSE, Matre Evangelii. Y hemos iniciado ya desde hace dos años esta modalidad de abrir las puertas del monasterio para que en la sala capitular, Benedicto XVI, se realice la Lexi inauguralis, lo cual es oportuno porque hay un ambiente propicio para reflexionar sobre lo que nos mueve a estudiar Sagrada Teología y, bueno, en este ambiente la cuestión adquiere mayor identidad. En efecto, esta vez estamos con el Magister Givaldo, nuestro catedrático de Sagradas Escrituras, abordando el tema de la creación y todo el asunto de la crisis del cambio climático, ¿verdad? El ha iluminado desde los dos textos creacionales de la Biblia, el yavista y sacerdotal, ha iluminado cuál es realmente la razón de ser y el sentido del hombre en la creación. El hombre no es un depredador de la creación que genere, por ejemplo, la crisis tan violenta que estamos sufriendo hoy, sino que es todo lo contrario, un jardinero de la creación, fíjese, un lugarteniente de Dios, alguien que cuida la creación. Dios la ha puesto en sus manos, no para que la deprede, la destruya, la arrase, sino para que la cuide. Este es como el tema central y el profesor Givaldo, con su competencia como especialista en Sagrada Escritura, ha presentado un tema muy, muy hermoso, ¿verdad? Y muy actual que, sin nosotros pensarlos, entronca con la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que aborda, obviamente, entre otros temas, el de la crisis ecológica global, ¿no? Bueno, ¿qué esperamos nosotros de esto? Que los jóvenes, futuros licenciados en Sagrada Teología, adquieran la conciencia crítica que se requiere para enfrentar temas como este desde nuestra identidad teológica. El teólogo tiene mucho que decir, mucho que aportar. Justamente, las dimensiones de sentido las aporta el teólogo. Yo no puedo esperar que las dimensiones de sentido, de cara a la creación y al futuro de la misma, las aporte un economista. No, porque su campo de acción son los números, etc. Y así sucesivamente, el teólogo, por el contrario, ve, aprende a ver desde la mirada de Dios la situación del mundo actual. Este es un poco el asunto. Padre, me gustaría que nos hablara un poquito acerca del por qué estudiar teología. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque mucha gente en este mundo materialista, donde el dinero lo es todo, y a veces donde el dinero vale más que la persona humana, se preguntan, bueno, ¿y para qué vas a estudiar teología? ¿Y vas a comer con eso? ¿En qué vas a trabajar? Se ve todo desde una mirada cuantitativa, monetaria. Y no, la teología es una opción de vida. Va de la mano con una opción fundamental por la persona y el proyecto de Jesús. Obviamente la teología no me da la fe, pero yo estudiando la teología profundizo mi fe para hacer presencia en el mundo. Una presencia que no es pasiva, sino dinámica como Dios la quiere. Sin improvisaciones, sino con la profundidad de la revelación divina. Y esto como tarea de la Iglesia Católica. Muchos quizás piensan que para estudiar teología, Padre, tengo que tener ciertas características o algún aspecto muy particular. Explícanos un poco en cuanto a si estamos llamados todos para estudiar teología. Toda persona que haya tomado en serio su fe católica, está llamada a estudiar teología. Si yo he tomado en serio mi fe, mi opción por la persona y el proyecto de Jesucristo, nuestro divino salvador, definitivamente que me voy a sentir llamado tarde que temprano a profundizar esa fe estudiando la teología. Las características, perdone, bueno, esa. En primer lugar, una seriedad en el seguimiento de Jesús, una seriedad como Iglesia y cierta capacidad para la reflexión y la abstracción. Y el primer beneficiado es la persona misma. Por supuesto. Por eso le dije yo que la teología no da la fe, pero sí lo ayuda a usted a profundizar su fe. Entonces, el primer beneficiado soy yo. Muchas gracias, Padre. Y entonces así los fieles católicos van a comprender un poco más acerca de la teología. Claro, y les esperamos en la facultad. Yo sé que entre ustedes, los que nos escuchan, hay muchos que les vibra el corazón como a los discípulos de Maús cuando escuchan hablar de estas cosas. Entonces, ahí les esperamos en la facultad. Ya nos encontramos con uno de los docentes de la Escuela de Teología, justo Emilio Sandoval. Háblenos acerca de la temática que están abordando en esta mañana de inauguración del segundo semestre. Bien, muchas gracias a ustedes como Canal Católico San José por esta hermosa oportunidad. Al inicio del Alicius Inauralis del segundo semestre del año 2015 de la carrera Sagrada Teología, se está abordando la ecología en vista de la creación, tomando en cuenta los textos sagrados del Ejénesis, tanto del primer relato de la creación como del segundo relato de la creación. Poniendo algunos puntos medulares, por ejemplo, cómo Dios crea haciendo uso de su palabra de manera capilar la creación para ponerla en manos del hombre. En donde el mismo hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y otro elemento es cómo se plantea en esta lección Inauralis que Dios crea al hombre y además crea a la mujer en un sentido de diálogo. De tal manera que toda esta tela de belleza, incluyendo los colores y todo lo que implica la creación, Dios lo da al ser humano, al hombre, para que logre entablar una sensibilización, para que logre entablar una relación con lo creado. El planteamiento antagónico a esto es cómo el hombre ha perdido o ha venido desarrollando un desequilibrio entre la naturaleza, entre él mismo y su naturaleza. Válgase la redundancia que cuando el hombre empieza a tener una crisis consigo mismo, pues eso es arrastrado por la crisis que viene viviendo con la ecología. Es igual a decir el divorcio entre fe y vida, desequilibrio entre la naturaleza. Y cuando el hombre empieza a tener este desequilibrio con la naturaleza, entonces empieza a echarle la culpa a Dios. Y Dios, el desastre de la aldea global, como hoy se llama, o lo llama la sociedad, Dios no lo quiere ni lo manda. Es el hombre el culpable de todas las consecuencias que está viviendo. Entonces en esta lección Inaural estamos tocando como punto medular este elemento, en donde es el grito del ser humano por el pecado que ha cometido. Labrar la naturaleza descaradamente. Entonces el mensaje es ese, pues desde la Sagrada Teología hacemos un llamado para que el hombre se levante y vuelva a recuperar la armonía con Dios primeramente y con la naturaleza. Para tener una noción acerca de las características generales de los grupos de estudiantes de este año que se está iniciando, en cuanto a la edad, en cuanto también al servicio que están prestando, ¿o son laicos? En su mayoría son estudiantes laicos, agentes, laicos comprometidos en cada una de sus parroquias, alguno otro que otro religioso con miras a servir a la iglesia desde un estado célibe, pero está orientado precisamente para eso, para que el laico dentro de las parroquias dé un aporte, sobre todo en este mundo, en esta sociedad que vive como si Dios no existiera. Y como te digo, hay algunos estudiantes que van de cara al servicio a la iglesia y a Dios con su vida célida. Encontramos con uno de los estudiantes de Teología, ¿su nombre? Reinaldo Jesús Cárdenas. ¿Por qué decidió estudiar Teología, Reinaldo? Bueno, es una ciencia que nos habla del ser mismo como persona. Conocer a Dios es conocerse uno mismo. Hay una atracción personal incluso hacia el ser que es Dios, la trascendencia. Y es un poco entrar en el misterio, pues, porque Dios es un ser tan grande que no lo podemos encerrar solamente en las aulas de Teología, pero sí, se conoce más de Él. ¿Y en qué año está? Segundo año. ¿Cómo ha sido esta experiencia, estos dos años estudiando Teología? Bueno, la verdad, una experiencia maravillosa. Ha complementado mucho mis raíces cristianas, mi fe. Y ha servido tanto en mi quehacer familiar, profesional, en mi quehacer laboral inclusive, porque era lo que le mencionaba, el hecho de que Dios esté presente en todo, abarca una realidad que no la podemos encerrar en un espacio concreto. Aunque sí, las aulas de Teología crean espacios teológicos propicios para entrar un poco más en ese misterio del Dios. ¿A qué se siente invitado como estudiante de Teología? Bueno, en primer lugar, a dar testimonio de aquello que se nos enseña, no solamente en el sentido de lo exterior, sino en el interior. Como teólogos, ciertamente que son espacios nuevos, que se nos dan a nosotros como laicos. Y en relación a los sacerdotes, pues, servir junto con ellos, a la iglesia, a Dios, a nuestra realidad, incluso como persona. Esa es la invitación que el Señor me ha hecho a través de la aula de Teología. Compartía acerca de su invitación. Ahora, hablando un poco, ¿así se genera algún compromiso personal? Sí, principalmente en la área formativa. Creo que mucho de las deficiencias de hoy en día con los laicos es la falta de formación, el no tener conocimiento de lo que es Dios, de lo que la iglesia enseña, de lo que propone. Creo que esa es una debilidad que poco a poco se está superando. Entonces, la invitación es a estudiar más, a comprometerme más, a conocer más y, por supuesto, a transmitir más de aquello que se nos... Ya son dos años de experiencia. Un llamado también a los próximos aspirantes que quieran venir a compartir en esa escuela de Teología. Ah, claro que sí. Dos años de experiencia en salones de clase. Y casualmente, hace como cuatro días, celebraba con mi familia 24 años de ser católico. Entonces, también ese compromiso del bautismo, que se renovó en la confirmación, todos lo debemos de sentir para integrar las aulas de Teología. No solamente en el sentido de generar ingresos, como mucha gente de repente dice, ¿para qué estudiar Teología? Sino en el sentido de profundizar más nuestra fe. Y, lógicamente, eso va a influir en todas las áreas de nuestra vida.